Hey, hola, soy Carlos Moore y estás viendo D.O. Sessions. Si no estás conmigo, si no me provocas, hoy quiero amanecer contigo mujer, hundirme en tu piel, me pierdo, me encuentro en tu desnudez, hoy quiero amanecer y encontrar tus lunares, navegar. En tus mares, me pierdo, me encuentro en tu desnudez, embriagarme contigo, que seas mi copa, que sobre la pasión y que falte ropa, hacerte el amor y cumplir fantasías, yo soy de la noche pero tú eres mía, he besado otros labios pero no es igual, he buscado una vida que me sepa amar. Si mi vida es contigo y tú eres mi sueño, no quiero despertar, hoy quiero amanecer contigo mujer, hundirme en tu piel, me pierdo, me encuentro en tu desnudez, hoy quiero amanecer contigo mujer, hundirme en tu desnudez, mi cama pide tu cuerpo, mi boca pide tu boca, porque la noche no es noche si no estás conmigo, si no me provocas.